... Cristina denunció que es un proceso golpista en marcha. Yo creo que estamos ante intentos de destitución evidentes. Esto antes de julio se resuelve. Eso yo se lo pregunto. ¿Antes de...? Se resuelve antes de julio porque se resuelve el tema del poder. O resuelve ella... ¿Está? Para... 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 Para recomponer, digamos. Para recomponer o se resuelve con la ida del poder que se resuelve el amor. O se resuelve con la ida del poder que se resuelve el amor. Intentos de destitución evidente por parte de algunos sectores nacionales. Ayer vimos una fotografía del pasado argentino. No es el programa Duro de Domar. Yo quería preguntar, teniendo en cuenta que hay miembros de la UCR y del PJ disidente, sino creen que en materia de deuda externa, más allá de la cuestión institucional, el gobierno no está intentando tapar los baches dejados por el megacanje de alianza en primer término y posteriormente por la declaración de default declarado durante el gobierno del doctor Rodríguez. Un anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Lo peor que puede pasar es que no paguemos la deuda, que nos declaramos en quiebra ante el mundo y esto trae una crisis económica mucho más grande. Un anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Ayer vimos una fotografía del pasado argentino. Eso no se llama mayoría política. Eso se llama un rejunte político que solamente quiere obstruir. Estamos todos de acuerdo en que vamos a votar en contra del acuerdo. No hemos madurado la dirigencia política en su conjunto. Rodríguez es también un dirigente con poca seriedad en la política. Entonces es también un dirigente con poca seriedad en la política. Entonces yo creo que se va honestamente asustado por lo que se encuentra. Porque creo que no tenía conciencia del problema de Argentina. Estamos todos de acuerdo en que vamos a votar en contra del acuerdo. Eso se llama un rejunte político. Señor presidente, si lo dije cuando hice uso de la palabra, a nosotros no nos une el amor, capaz el espanto. ¿Qué los une, el amor o el espanto? No, no, nos une la responsabilidad. Señor presidente, si lo dije cuando hice uso de la palabra, a nosotros no nos une el amor, capaz el espanto. ¿Qué los une, el amor o el espanto? No, no, nos une la responsabilidad. Están locos. La verdad que no tienen un mínimo de responsabilidad institucional de lo que están haciendo. Son irresponsables. No tienen responsabilidad institucional. Es la peor oposición política que ha tenido la Argentina desde el 10 de diciembre de 2019. Si no están de acuerdo con esta forma de pagar la deuda, que nos digan cómo hacerlo. Si la que tienen ellos es mejor que la nuestra, juro aquí adelante de todos que voy a adoptar esa forma. Pero quiero que me la expliquen. Carrió, la presidenta dijo, juró en cadena nacional que si ustedes los dirigentes de la oposición tienen una mejor alternativa para pagar la deuda que la que tiene el gobierno, ella la va a poner en práctica. ¿Ustedes la tienen? Digo, la señora presidenta en vez de dictar un decreto de necesidad y urgencia tiene que mandar un proyecto de ley y ahí en el consenso entre el gobierno y la oposición se da inmediata resolución al problema de una manera democrática, constitucional. Y Lilita, ¿cuál es la propuesta? Me parece que evadiste la pregunta. A ver vos, Pato Bullrich. ¿Cuál sería entonces la manera de pagar los compromisos 2010 si no se apela a las reservas? Nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es enviar nuevamente una venda del presupuesto nacional y plantear qué gastos piensa, digamos, reemplazar. ¿Qué gastos piensa, digamos, reemplazar? Mmm, reemplazar gastos. Suena a ajuste y a bajar sueldos, creo, ¿no? ¿Qué gastos piensa, digamos, reemplazar? Uno escucha hablar a muchos diputados, senadores en estos días y algunos de ellos fueron los que decidieron cerrar el déficit sacándole el 13% a los jubilados y a los empleados públicos. ¿Para poner quién, por ejemplo? Patricia Bullrich. El gobierno no darle trabajo a la gente, bajarle el sueldo a los jubilados. Lo que pasa es que, bueno, el gobierno está... Tener a la población en tantas dificultades económicas. Está tomando estas decisiones por las dificultades terribles en las que está el país. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Sacándole el 13% a los jubilados y a los empleados públicos. ¿Para poner quién? A ver, por ejemplo. Patricia Bullrich. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. La reducción del gasto es ineludible. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Tanto salarios como pensiones, jubilaciones. Plantear qué gastos piensa, digamos, reemplazar. Reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Salarios, pensiones, jubilaciones. Quiero que me lo expliquen además y que le digan que pagando de la forma que ellos proponen, vamos a poder seguir pagándole a los jubilados los dos aumentos al año. Que vamos a poder seguir pagando las asignaciones familiares. Es cierto que el país creció seis años a tasas muy buenas. Al principio del crecimiento se acumularon las reservas. En los años subsiguientes el gasto se incrementaba de tal manera que el gobierno tuvo que echar mano a los recursos de la provincia para financiar el gasto. ¿A dónde fue a buscar plata para financiar un gasto sin prioridades? A los ahorros de los argentinos. Y le metió la mano a las reservas. Decir que las reservas son los depósitos de la gente, es meterle miedo a la gente y es un disparate. Usted dijo eso. Es un disparate. ¿A dónde fue a buscar plata para financiar un gasto sin prioridades? A los ahorros de los argentinos. Decir que las reservas son los depósitos de la gente, es meterle miedo a la gente y es un disparate. Usted dijo eso. Es un disparate. Vamos a pagar. Vamos a hacer honor a esas deudas que otros contrajeron. Esos mismos que hoy no quieren que paguemos. Y recurren a jueces que parece que estuvieran alquilados. Me cuentan que la jueza que hoy ordenó la medida cautelar es la pareja del juez Marinelli, el que actuó en la anterior contra el fondo del Bicentenario. Y luego hablan de matrimonios presidenciales. Por Dios. Por Dios. La jueza que hoy ordenó la medida cautelar es la pareja del juez Marinelli, el que actuó en la anterior contra el fondo del Bicentenario. Estoy dispuesta a enfrentar la condena de cualquier juez circunstancial de la Argentina. Lo que no estoy dispuesta es a enfrentar la condena de la historia, que significaría fundamentalmente condenar a la Argentina, otra vez más, al endeudamiento. ¡Durísimo!